muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con hitman 3 vamos a seguir con la historia vamos a hacer la despedida que no es la despedida es decir que la despedida se llama la misión vale parece que vamos a un sitio elegante pero si es verdad que nos pueden quedar la despedida y una misión más o poca cosa nos tiene que dar poquito poquito de hitman 3 de lo que es la historia como tal viejos hábitos he encontrado algo esta mañana aeropuerto internacional de buenos aires mira esto heraldos rastro se pierde en el aeropuerto pero resulta que un operativo importante de providence posee un viñedo en la región don jaites el inframe bufete neoyorkino morgan y ojo al dato hoy celebra su fiesta de jubilación hoy no tenemos que meter ahí en la fiesta está infiltrado en la organización nos está mandando un mensaje necesita mi ayuda tú no la conoces en todo caso si va detrás de ella tendrás que encargarte del heraldo se llamará vidal es agente de la cia y agitadora política es una mesa de la vigilancia y lugar teniente de la más confianza de constante tendrá ojo en todas partes no llegarán muy lejos mientras ella esté al mando porque me cuentas todo esto quería que le habías dejado viejos hábitos supongo en fin tengo que irme nos vemos 47 no de eso nada no sé cuál es el nivel máximo pero ahora mismo tengo nivel 13 not bad la despedida vamos a darle tenemos que acercarnos a diana reúnete con diana bear watch vale esta es la que se infiltra en la se infiltra con con el pavo este y bueno nos tendremos que acercar a ella para hablar se supone no me va a la guileada y compadre como para entrar sabe romeo ahí está porque no son idiotas será mejor seguirle la corriente al día te le gustan esos jueguecitos pero como me acerco tío hola como me acerco tío no puedo acercarme si están los notas ahí no no entiendo nada vale parece que sí aquí es y diana qué tal hello there recibiste mi mensaje tú nunca dejas que las cámaras te graben a no ser que quieras pues la jugada no eres el único que ha estado ocupado 47 estoy nada de convertirme en la próxima constante de poder desmantelar providence desde dentro solo un hombre se interpone en mi camino don yates don yates los sustitutos han ido al carajo no funcionará y como edward se lo huela lo convenceré de que has actuado por tu cuenta represarias por lo de grey créeme sé lo que me hago la heraldo tamara vidal tiene ojos en todas partes y todos están fijos en ti vale tendré que entrar aquí en la esto en la sala de máquinas digamos no me deja ni a sol ni a sombra sea cual sea tu plan te ayudaré si puedo ¿estás segura de eso? tan segura como se puede estar uuuh vamos toma te he conseguido una invitación como los viejos tiempos uuh let's go acércate a diana vale ahora tenemos que eliminar a jade y a tamara no elimines a diana claro que no tío como voy a eliminar a diana a tarao jodido esto tío eh vale tengo invitación por lo tanto eso quiere decir joder tío eso quiere decir que puedo entrar por la cara ¿no? en la fiesta ¿no? vale eso eso lo voy a dejar para el segundo que tal bro claro que si hombre gracias señor enjoy the party claro que si hombre uuuh jodido esto tío eh a ver que hago vale y la pava ahí en medio tío pero que hace ahí en medio como la mato no tengo veneno ni nada ¿no? y tiene un nota ahí vigilándola al lado tiene un nota tiene pinta de que tiene un nota ¿puedo liarla lo bestia? pegándole un tiro en la cabeza del tirón no 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 casi la lio nada más empezar ¿eh? se puede tío se puede tío sí voy a dar un poquito la vuelta a ver si veo algo por ahí vale vino de la hacienda vale hay diferentes tipos de vino ¿no? ah mira que bueno es como un va a ser como un trofeito algo en plan por coger diferentes vinos ¿no? ahí está si me lo da ahí está los vinos de la hacienda let's go yo es que está en todo el medio tío yo es que está en todo el medio tío ¿que hago con esta gente tío? que tiene la la lucecita arriba vale perfecto esto está ok esto puedo escanear ¿no? esto está ok esto puedo escanear ¿no? vale parece que aquí hay siete códigos tío eh uff ¿como mato yo a esta loco? hay mucha gente aquí tío esto es una locura esto es una locura tío what the fuck what the hell no tengo nada letal tío ah es que esta es esta es Diana tío bueno tengo que esperar tengo que esperar que se muevan no 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 never mind tiene tiene tengo que esperar que se muevan tío ah ahí está se mueve ¿no? voy a moverme tío porque quiero ver una cosa aquí baños a este lo mataría tío pero pero este me ha puteado saliendo ahí tío bueno a ver si se va se va señor se vaya señor otra vez va al baño señor otra vez va al baño señor ahí está la tarjetita perfecto perfecto let's go vale aquí una pequeña arma pero me la guardo ¿qué te parece? vale vale no sé qué es esto pero parece que solo puede entrar el start vale aquí es una manera de entrar voy a liarla un poco está ahí arriba tío voy para allá ya ah tío que coraje me está dando eh tío como se me está yendo tío como se me está yendo tío yo creo que es cuestión de esperar el momento eh porque no puedo liarla mira aquí tiene que haber otro otro QR ¿no? como lo mato tío es que no puedo matarla chaval no tengo nada letal tío no tengo nada letal tío no ni nada tío me revientan le da igual que haya gente por medio eh yu 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 que te blu es jodido eh tío mmmm es complicado tío es muy complicado es muy complicado hacer eso tío eh es complicado eso tío es complicado eso tío voy a ver cómo lo puedo hacer tío es complicado eso tío No sé cómo hacerlo bien, tío Voy a coger por aquí abajo Por ir viendo cosas Sala de tecnología Ah, raticida, joder Ah, sí, sí, crack Lo de raticida está de Y lo de los trabajadores de la bodega Oh, qué bueno, tío, eso ¿Dónde está en nota, tío? Está ahí arriba, ¿no? Vale, ahí está la chica Está la tía Y aquí está en nota Vale, podemos Yo ya podría Yo creo que podría Subir ya Voy a intentar subir Porque tengo ahí el veneno La puedo envenenar Y la puedo envenenar Sería ya perfecto Que ya va a ser complicado, tío Vamos a intentarlo Voy a guardar también Porque no me fío Voy a guardar aquí Que es importante Vamos a guardar aquí A ver si está ya bien guardado Vale, perfecto Venga, pues vamos a intentar Echarle el veneno Es que no tiene No tiene vino, tío Tendrán que venir, ¿no? ¿Necesito qué? ¿Qué pone? ¿Necesito micrófono de no sé qué? Qué paranoia ya Vale, ahí viene Hostia, ¿quién es, tío? Complicado, tío Necesito ver A quién puedo envenenar O cómo No lo sé, tío Tío ¿Qué haces, animal? Me está rayando, tío No sé cómo puedo No sé cómo puedo Abordarla, tío No sé si sería mejor Ir al de arriba No sé si sería mejor Ir al de arriba, tío Directamente a Don Yates Que arriba no me van a dejar pasar Tío, está claro Claro que no Ni de coño Me van a dejar pasar aquí Tío, chaval Ni de coño Me van a dejar pasar aquí Salvo que sea Una persona de aquí Voy a activar esto Porque creo que esto Es lo que ha hecho Que se mueva No lo sé, tío A ver si puedo hacer algo aquí Voy a intentar sabotear esta lámpara No sé para qué sirve Es que no sé si sirve para algo, tío Te lo digo en serio Puedo matarla en plan Que parezca un accidente Pero supuestamente podría coger Si está ahí No le pasa No le hace nada, tío No le pasa nada Qué narices, loco No sé, tío ¿Qué es esto? Vale, instalación activada Yo creo que tengo que esperar, ¿eh? Gustosamente la empujaría En verdad, ¿eh? No sé, tío No sé, tío, ¿eh? Hay algo ahí que no me está cuadrando, tío Vale, se van ya por fin a la mesa, tío A ver si por fin puedo Envenenar la o algo A ver si por fin cae en una mesa Que tenga una copita de vino Vale, aquí se lo voy a intentar, tío Aunque muera Da igual Aquí se lo... Oh, se pira No, tío No me digas Vale, se va para abajo, parece Vale, aquí abajo Vamos a esperar el momento Voy a generar otro QR No me deja, tío Necesitaría, tío Necesitaría, tío Envenenar lo loco Es que necesito Ser camarero, tío Claro, para poder Voy a echarle el veneno Por si acaso Voy a romperle el cuello Y me piro ya, tío Me estaba desquiciando ya, tío ¿Dónde vas? No puedes salir de aquí Está bloqueadísimo Está bloqueado Solo puedo salir para un lugar, tío ¿A que se está liando, compadre? Sin problema Oh Oh, cuando ya lo tenía todo hecho, tío No me jodas, loco ¿Qué fallo, qué fallo, qué fallo? Hay algo, tío Que no me cuadra Debería de ponerme camarero, tío No lo sé, tío No lo sé, tío Claro Claro, efectivamente Efectivamente Esto hay que Hay que Hacerlo antes Hay que hacerlo antes Hay que hacerlo antes Es complicado, eh Ojo Que hay que Esta zona es muy complicada Porque tiene muchas cosas Aunque realmente No sé yo Lo ideal sería Intentar ir primero a por el de arriba, tío Y matar a un camarero Es que, tío Los camareros están full, tío Ya está, tío Me la voy a jugar En plan camarero, tío Y ya está Estaba intentándolo hacer de otra manera Cerrarlo por el otro lado, vale Venga, pues vámonos Esto ya Vale, aquí tenemos eroticida Vamos a intentarlo ya, tío Ya puedo Ya puedo colocar el vino Y hervir el vino Y puedo envenenarlo Pero me van a Ah, no Perfecto, tío Perfecto Pero claro Esto hay que hacerlo Abajo Porque ya se van a pirar Vale Me voy para abajo corriendo Que abajo Si voy a poder hacerlo Vale, aquí hay otro QR Aquí hay otro que no me habrá guardado antes Vamos a intentar A ver si nos sale bien con esto, tío Sería perfecto, eh Y guardamos del tirón Pero Se muere sobre la marcha, tío Y nos putea Es la primera vez que hacemos algo así Eh, eh, la copa La copa What? La he envenenado Pero ahora que se va al baño ¿Se muere directamente o qué? Se morirá ahí en medio, ¿no? Pero porque Porque se pira, tío En plan sola Se va al baño, ¿no? Sí, creo que sí Le voy a perseguir Le la mato Y guardamos Sí, yo creo que sí Que puede que vaya al baño Que le haya dado a lo mejor Retortijones y tal Pero yo esperaba a lo mejor Otro tipo de muerte En plan Bueno, vamos a esperar Hostia, eso de El trabajador ese Eh, mierda Vale, ahí hay uno muerto Espero que no Ahogamos Uh, qué buena, joder Buenísima, tío Esta muerte Esta ha sido buenísima Uy, la sacamos por la oreja Qué grande, tío Buenísima, tío Hemos hecho dos Dos, vamos Hay que guardar esto ya Guardamos aquí el tirón Ahora tenemos que encontrar Eh Ahora tenemos que encontrar ropa Ahora tenemos que encontrar ropa Eh Espera, tío Tenemos que encontrar ahora Cómo entrar Esto sigue todavía echando cosas Ahí, tío Tenemos que encontrar ahora Cómo entrar arriba Voy a intentar entrar así A dolor Sería lo ideal Que me cachen a mí también A objetos ilegales en inventario Tío, vale Ah No, tío Eso no, joder No, tío Es que no puedo esconder Varias cosas, tío No sé si hubiera más Voy a intentarlo, tío Puede que tenga más cosas, ¿no? Tenga más cosas ilegales, tío Vale Ya sí Vámonos Ahora consigo una arma ahí arriba del tirón, tío Sin problemas Bueno, el veneno Bueno Bueno, el veneno ya lo habremos gastado El veneno ya lo habremos gastado Seguro Vale ¿Dónde está en nota ahora, tío? Aquí al fondo, joder Vale Vale Una cizalla que nos viene perfecto Vale ¿Qué tenemos que hacer aquí? Voy a cerrar la lámpara Por si pasan por aquí lo electrobuto Lo electrobuto con esto Oh, tío Dime qué va a pasar por aquí, eh Sería ideal que pasara por ahí, tío, eh ¿Por qué no me deja activarlo, tío? Sí, sí me dejaría, vale Vamos a esperar, tío A ver si pudiéramos Tiene que tener paciencia, pero complicado, tío Voy a tirar monedas aquí Es complicado, eh Voy a guardar Porque de aquí yo creo que podemos Ya de aquí ya terminamos esto como sea Debería hacerme con un traje de eso, tío Vale A ver si lo hacemos ahora Lo distraemos, tío Okidoki Ja Lol Bingo Vale ¿Te imaginas que vienen ahora por aquí? Sería perfecto, joder Lo necesito Vale La mujer se va Oh, dime que vienes, eh Oh, qué grande, tío Sí, 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 sí Lo voy a hacer, eh Va a ser una misión perfecta, tío Una misión perfecta, joder El asesinato envenenado Y este que parece un Que parece un Busca la salida Let's go, tío Vaya Vaya pedazo de misión, joder Ha sido muy buena la misión esta, eh Al principio Al principio nos ha costado Pero luego Nada mal Luego nada, nada mal, tío Luego nada mal Me voy por aquí, crack No, nada, hombre ¿Verdad por aquí? Yo me la estoy jugando Mira, yo hay otro código QR Pues nada, aquí estamos ya Ha sido una misión perfecta, tío Bailamos con Diana Hablamos con ella Y let's go Buenísimo, eh En esta misión Sí, vamos a tener Bastantes puntos, eh Sí, sí, sí ¿Qué hecho? ¿Ahora qué? Ahora le damos Donde más le duele Edward ¿Sabes cómo encontrarlo, no? A Edgar no se lo encuentra Te encuentra a ti Es imposible De rastrear Y se va a la gloria De ello La arrogancia Será su perdición ¿Cuál es tu plan? Demasiados ojos por aquí Reúnete conmigo En el olivar Al anochecer Un último el tango 47 Vale, pues ya tiene pinta De que la siguiente misión Es la última, eh Trofeo ganado Último Aquí sí vamos a tener puntos Creo yo, eh Aquí vamos a llegar A los 25.000 por lo menos Espero, ¿no? ¿No? Hostia, pues esperaba más, eh Habiendo hecho lo del envenenamiento Y todo, la verdad Bueno, un 4 Un 4 de valoración de la misión No está mal Nada mal Nada mal Maestría de la ubicación Quizás suba un poquito más, eh Buena maestría 4 de maestría Nivel 16 Perfecto Ha alcanzado nivel 4 Una pistola personalizada ¿Vale? Ubicación Viñedo Ha alcanzado nivel 4 Ubicación Aparcamientos Covertizo para embarcaciones Mal necesario ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el tuyo? Creo que ya lo sabes ¿Tú? Hostia, chaval Lo siento Es un mal necesario ¿Qué has hecho? Una neurotoxina de la empresa Se transmite por el tacto Es igual Aprende de sus errores 47 Y tú has demostrado sobradamente Que la fuerza bruta es inútil Tenía que ser yo Era la única forma De acercarte tanto A mi familia Sé lo que hiciste Después de todo este año Por fin Lo sé Lo siento Tú no tenías elección Yo sí Providen te utilizó Pero yo no soy mejor Lo único que vi Fue una Pakinan blanco Un arma que blandir Me dije a mi misma Que lo necesitaba Pero la gente No está hecha Para que la controlen Esto es Por gentileza Adiós Agente Tiene pinta ya de Tiene pinta de ser ya casi el final ¿No? Tiene pinta de ser casi casi ya el final Gente Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí esta misión ¿Vale? Espero que os haya gustado Espero que os haya servido La verdad que la misión Al final Hemos muerto un par de veces Pero la misión ha salido Para mí casi perfecta Al final Con el envenenamiento Y con la muerte de accidente Y la verdad que Bastante bien Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en los próximos vídeos Muchas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!